Ayer hubo novedades en la causa de Santiago Maldonado, varias. La fiscal federal Silvina Ávila apartó de la causa, dejó sin posibilidad de participar a la gente de la Procuración de Violencia Institucional. Hay una clara tendencia, una clara orientación en lo que es la investigación y cómo se van dando pasos de manera acelerada para cambiar la carátula del expediente, sacarle la desaparición forzada y ubicarla en otro terreno, que será la de muerte por accidente, ahogamiento, vaya a saber. Quiero recordar siempre que hablamos del caso Maldonado desde el origen. Primer tema, contexto político, económico, social, el tema del derecho a la tierra. La pelea de años y años y años de las comunidades, de pueblos originarios, por su derecho a la tierra. El otro tema, la decisión del presidente Macri, en una de sus primeras decisiones como presidente, fue la derogación de aquella ley de extranjería de tierras. Ese es el contexto marco en un conflicto que es trascendente porque tiene que ver con la propiedad de la tierra y el avance de inversores, por así llamarlo, extranjeros, sobre el territorio nacional. Luego, en ese marco, en el marco de esa disputa, hay una orden de un juez, un día, para desalojar una ruta. Se procede a cumplir con esa orden que libra el juez Otranto. La gendarmería, con un exceso de fuerza, pero cumpliendo la orden del juez, logra liberar la ruta. Una vez terminada su tarea, la tarea que le había sido asignada por el juez, bajo órdenes de vaya uno a saber quién, o quizás del jefe de gabinete del Ministerio de Inseguridad, Pablo Nocetti, eso es lo que muchos pueden suponer, la gendarmería decide avanzar por sobre cualquier orden judicial. No había ninguna orden judicial que le indicara a la gendarmería, a los gendarmes, a los cientos de gendarmes que tenían que avanzar, ingresar a un territorio, perseguir gente, tirarle piedrazos, que son armas de última generación, que dispone la gendarmería, todo bajo la figura esbozada, o manifestada, no esbozada, manifestada, por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, de flagrancia. El juez no habló de flagrancia, no habló de flagrante delito. Sí lo dijo Nocetti, no ese día 1 de agosto, sino que ya lo venía diciendo. ¿A quién obedecieron los gendarmes que persiguieron a los pobladores del LOF? ¿Qué órdenes cumplieron? ¿Quién dio las órdenes de seguir por encima de lo que había dictado un juez? En ese marco se produce la persecución de 8 integrantes por cientos de gendarmes y una sucesión de hechos sin explicación alguna. Entre ellos, la desaparición de una persona, que luego es hallada muerta. Eso fue lo que pasó. Que alguien nos explique qué hizo la gendarmería, quién le dio la orden, qué hacían Ocetti, qué decían los teléfonos que utilizaron, cómo es que rastrillaron tres veces un lugar y no estaba, o una vez, dicen otros. Según la apariencia clarina, el cuerpo de Santiago es de ese lugar del río y llego a 60 días. Bueno, ¿esto cómo terminará? ¿Con algún mapuche procesado por falsos testimonios? ¿Terminará así? Bueno, quizás. ¡Gracias!